Aquí empieza, o todos los míos, tú, bienvenidos al canal de las setas, y mucho más. Hoy vamos a ver el paraíso de la colmenilla. Ya han empezado a salir cientos. Están muy pequeñas, me acabo de saltar como diez, ¿vale? Están por aquí, no se ven, pero te agachas un poco y las empiezas a ver. Esto es una verdadera maravilla, están saliendo, así que las voy a dejar todas. Me voy a dar una vueltota, a ver si hay alguna más gran dipa por ahí, y a ver si no me las quitan para la próxima semana. Están tan pequeñas, que ahora no las estoy viendo con el teléfono. Y seguro que he pisado alguna, porque había ni de un centímetro, tú, y a patadas, ¿eh? Una verdadera maravilla. Fijaos, esta zona es muy buena. Detrás de cada boletus piedra, hay una colmenilla. Mírala, mírala, ya se quiere esconder detrás del boletus. Vamos a ver, boletus piedra, tú, por aquí malo pinta, ¿eh? Pero, mira qué boletus, tú. Da la talla, allí ya se está secando, así que vale la pena cójela. Luego tenemos la típica piedra, que parece, uuuh, otra colmenilla. Ahí está. Míralas cómo salen en la mosquera, tú. Está por poco, no da la talla, y se nota bastante húmeda ahí, para por ahí. Así que la voy a dejar. Esta ya se le ve que está clareando, y que se va a empezar a secar. ¿Oís? Aquí tenemos el truco de la pulsera. De estas pulseras se ha perdido demasiadas, así que me la ataba la pulsera, tú. El otro día me subí un pico, y se me sueltó como diez veces mínimamente. Así que la habría vuelto a perder. Así que de momento va funcionando. ¿Lo veis? Ya me iba a ir de aquí. Y fijaos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco, y las que no estoy viendo tú. Pero vamos, voy a coger las que se vean así un poco más grandes, un poco más secas. Y tal, la próxima semana va a ser una maravilla. Ahí están. De tres en tres tú. Voy a coger una total. Y esas dos las dejo. Mírala que maja. Pero sí, se está empezando a secar el bosque. Se está, yo que pensaba que iba a haber una brotada espectacular. A ver si llueve durante la semana, y yo creo que se recuperará. Oh, el amigo el bosque. Otra verdadera maravilla tú. Mírala que maja tú. Ahora ha salido algún marzuelo, pero vamos, esta semana pasada estaban ya empezándose a cucar. Efectivamente. Está Gusanautú. Por lo que dicen los expertos, hay que arrancar la seta totalmente. Y si se pudre, que no se pudra en el hemicelio tú. Buah. Buah. Esta ya directamente la he cortado de abajo y la he ido a coger y se ha roto hasta de arriba. Buah. 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 Buah.